En este ejercicio nos piden responder en base a informaciones estadísticas sobre un curso y la cantidad de horas que practican deporte en la semana. En la primera afirmación nos preguntan si acaso el curso tiene 30 alumnos y esto lo podemos ver de la tabla de la columna de las frecuencias de los alumnos. Podemos ver que el total de frecuencias, si sumamos 4 más 12 más 10 más 4, nos quiere decir que el total de alumnos que están en el estudio es 30. Por lo tanto la primera aseveración es correcta. Luego nos preguntan si acaso la mediana se encuentra en el intervalo 4,5. Para esto resolvemos gráficamente y tenemos que, bueno dibujamos los intervalos acá abajo, de 0 a 1, 2 a 3, de 4 a 5 y de 6 a 7. Y en cada intervalo notamos su respectiva frecuencia. Para el intervalo 1 sabemos que la frecuencia es 4, entonces lo anotamos así. Luego el intervalo 2 a 3 es 12. El intervalo 4 a 5 es 10. Y el intervalo de 6 a 7 también es 4. Luego, con esta suerte de histograma, podemos calcular en qué intervalo se encuentra la mediana. La mediana corresponde a la medida que tiene el alumno número 15. 15 es la mitad de 30, entonces es como para ver el alumno que está justo a la mitad, qué medida tiene ese alumno. Entonces, como el primer intervalo tiene 4 alumnos, el segundo tiene 12, quiere decir que entre los dos hay 16. Por lo tanto, el intervalo donde se encuentra el alumno 15 es este, el intervalo de 2 a 3. Por lo tanto, la mediana no se encuentra en el intervalo entre 4 y 5. Por lo tanto, la aceleración 12 es falsa. Finalmente, nos preguntan si la moda se encuentra en el intervalo 2 a 3. Podemos ver que en el intervalo 2 a 3, si bien tiene la mayor frecuencia dentro de los alumnos, sería incorrecto definir una moda de esa manera, porque la moda se define correctamente cuando tenemos observaciones específicas de un alumno y no un intervalo. Por ejemplo, estaría correcto si en vez del número de horas definidas por intervalo, estuvieran definidas exactamente. Por ejemplo, en vez de esta columna, hubiera acá, por ejemplo, un 1, un 2 y un 3 y un 4. En ese caso, y con las mismas frecuencias, nos daría que la moda sería practicar dos horas de deporte, porque dos alumnos lo hacen. Sin embargo, como está definido el resultado en intervalos, es incorrecto hablar de moda, por lo tanto, también es falsa, y la alternativa correcta es la alternativa A, solo 1. Gracias. Gracias.